con nosotros en estas salidas oficiales de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, esta charla oficial que hacemos todos los jueves a las seis y media de la tarde cada mes, el último jueves de cada mes. Bienvenidos todos otra vez, qué bueno tenerlos acá con nosotros, hoy con dos maravillosos, maravillosos compañeros que nos vienen a amenizar esta charla. Tenemos a José Fernando Castaño, uno de los mejores ornitólogos que hay en este país, qué honor tenerte aquí José, también Luis Felipe Quintero, maravillosa persona, excelente guardabosques, la reserva de las orquídeas allí en Jardín. Hoy vamos a tener pues esta visita a ese maravilloso municipio de Jardín Antioquia y sus joyas espectaculares, que sé que todos se van a encantar de ellas y que se van a querer ir ya para Jardín Fuesa Pajareal. Entonces, bueno, aquí también tenemos a Verónica Lalinde, ella, como saben, siempre es la persona que nos colabora con todo este tema de transmisiones en vivo y con el tema de comunicaciones. Y bueno, mi nombre es Carlos Restrepo, director ejecutivo de la SAO, bienvenido nuevamente a todos. Y le quiero dar entonces la palabra a José Fernando para que nos salude y a Luis Felipe. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, muy buen día. Muchas gracias Luis Carlos, Verónica. Y qué bueno que estamos hoy aquí reunidos en torno pues a la bifauna de la cordillera occidental de Jardín. Estamos hoy desde una tarde fresquita con muchas aves estos días. Las aves están buscando mucho alimento porque está escaseando por esta temporada larga de lluvias. Tenemos un montón de noticias para contarles. Especialmente Felipe, el que las sabe todas en estas montañas. Hola, Luis Felipe, te escuchamos. Estás con el mute. Hola, ahora sí, ahora sí. No voy a activar el micrófono. Hola, ¿cómo están? Feliz de estar acá con todos ustedes compartiendo estas charlas pajareras que son muy buenas. Y bueno, pues la idea de hoy es compartirles a ustedes algunos de los sitios pues aquí de Jardín más reconocidos para el pajareo, más recomendados. Y nos vamos a mostrarles algunas de las bellezas que tenemos acá en el municipio. Muy bien, muchas gracias Luis Felipe. Bueno, también tenemos a Rodrigo finalmente aquí con nosotros. Hola Rodrigo, bienvenido. Rodrigo Gavirio Abregón, nuestro presidente de la Sociedad Tuchemía de Metología. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hombre, Carlos, que al fin pude conectarme, hombre. Gracias a Dios. Qué rico estar con ustedes aquí, escuchándolos, compartiendo estos momentos con todas las personas que estén al otro lado de la línea. Y bueno, vamos a escuchar a José y a Sebastián en esta estupenda conferencia que yo estoy seguro que vamos a quedar todos muy contentos. excelente. Bueno, José, tienes la palabra. A ver, cuente pues a ver cómo es todo eso que tiene para presentarnos. Entonces vamos a compartir pantalla. Me confirman porfa si ha compartido la pantalla ahora. Ya la vemos, ya la vemos. Hay que ponerle ese formato de presentación y ya. Muy bien, entonces. Eso es perfecto, ahí perfecto. Básicamente vamos a hablar un poquito de las aves y de los sitios y de cómo llegar pues a este destino para observación de aves pues y muchas otras actividades turísticas. Bueno, aquí tenemos en pantalla a la gralaría de Alvarese, la chamí, el troroy chamí, que es una de las últimas especies descritas en Colombia o mejor dicho, pues separada del gran grupo de las clararias rúfulas. Y sin más preámbulos vamos a continuar con ubicándonos. Básicamente Jardín está en el sur occidente de Antioquia, sobre la cordillera occidental. Está también, es vecino de Río Sucio Caldas y Mistrator Rizaralda. Básicamente esta ubicación estratégica es lo que le permite estar conectado al chocobio geográfico y así pues tener como esta alta concentración de especies que en este momento van en alrededor de 440. Bueno, ¿cómo llegar al municipio de Jardín, cierto? Obviamente por vía terrestre la capital y la ciudad más cercana es Medellín. Entonces básicamente desde Medellín se toma la autopista sur y se desvía en Caldas hacia Amagá, se baja hasta Bolombolo, se sigue por la carretera hacia Quibdó y en el sector conocido como Remolinos se desvía hacia Andes y finalmente Jardín, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo recortó lo del túnel José, sabes? Están pues estrenando ahí. Cuando esté, bueno, cuando esté terminada toda la obra entre Primavera y el Cauca, son unos 40 minutos que va a recortar esta obra pues de infraestructura. Entonces en este momento estamos hablando de 3 horas, 3 horas y media de Medellín hasta Jardín y bueno, van a ser obviamente menos de 3 horas, 2 horas y media más o menos. Son 120, 130 kilómetros desde el poblado más o menos, desde el centro. Bueno, y para los que vienen desde el sur del país, desde el sur o desde el oriente, desde Bogotá, desde Bogotá realmente la ruta más corta es por Caldas, por Manizales, por Mariquita, subir a Manizales y luego hay dos alternativas, hacer la vuelta pavimentada por la pintada, Peñaliza y subir a Jardín o hacer esta conexión para los que tienen 4x4 en este momento de ir hasta Supía, subir a Riosucio y llegar a Jardín básicamente por la carretera más pajareable que tiene esta zona que es la carretera Jardín a Riosucio. Los que vienen desde Cali, pues desde el sur o desde el eje cafetero, desde Pereira, Manizales o Armenia, básicamente es tomar la ruta por la Virginia, subir a Anserma, Quinchilla, Riosucio y nuevamente la misma ruta destapada hasta Jardín o seguir, si no tienen 4x4, seguir por Supía hasta La Feliza, La Pintada, Peñaliza y subir a Jardín, ¿cierto? Esta ruta desde Bogotá son más o menos, así como está trazada, 11 horas, desde Pereira son unas 5 horas más o menos, ¿cierto? Entonces, obviamente con todas estas obras de infraestructura que están en marcha van a disminuir. Bueno, para hablar un poquito del contexto del municipio, Jardín es más o menos contemporáneo a Armenia, está fundado en 1864, es un municipio muy pequeño, 224 kilómetros cuadrados, entre los 1300 a los 3200 metros sobre el nivel del mar, es decir que tenemos zona cafetera, ganadera, de caña y también pues de protección con la parte alta, que es bien boscosa, la cuchilla Jardín Támesis. El casco urbano está a 1750 metros sobre el nivel del mar y tenemos, somos 14.518 habitantes, pues este es el dato del censo del 2018, la temperatura promedio es de 19 grados centígrados en el casco urbano y tenemos básicamente dos gentilicios, jardineños y jardinensis. Digo jardinensis porque tenemos tres especies de flora, un magnolio, una pasiflora, como una curuba y una orquídea, que fueron descubiertas pues aquí en Jardín y fueron descritas pues en honor al municipio. Digamos que esto es relevante pues porque le ha dado, aparte de las aves, le ha dado también un estatus de conservación a la zona y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, por lo cual hay pues actores importantes de conservación acá. En el 2016 se hizo una reforma al escudo municipal y se incluyó una especie de ave, que es el loro origen amarillo y una especie de árbol que es el magnolio jardinensis como especies emblemáticas de acá. Entonces el municipio cuenta con una ave emblemática. Esto no ocurre ni en todos los municipios ni en todos los departamentos, sino que es como algo que ya está en el imaginario y digamos que se tiene en cuenta en los proyectos de conservación o se ha tenido en cuenta en los proyectos de conservación. Y aquí abajo a la derecha, en la parte inferior derecha del escudo, tenemos una flor de la pasiflora jardinense, descrita por un jardineño, Luis Orlando Marulanda. Bueno, en el ámbito de la observación de aves y de los datos y de los sitios visitados, pues tenemos que Jardín está entre los sitios más, o varios sitios de Jardín están entre los sitios más visitados según la plataforma IBERT por observadores de aves, pues no solamente antioqueños o nacionales, sino también extranjeros. Tenemos en tercer lugar la reserva natural del oro, origen amarillo. Esto es como la zona en general de la parte alta de ventanas y la carretera. En el sexto lugar la carretera Jardín a Río Sucio, que son más o menos 52 kilómetros, desde 1700 sube a 2900 y baja otra vez hasta 2000 que está Río Sucio. Y en el décimo lugar tenemos el lec de gallito de roca y en el doceado lugar la reserva natural Mesenia para millo, que está básicamente en el extremo suroccidental y es esa conexión que tenemos con el chocobio geográfico y donde obviamente se están descubriendo y reportando un montón de especies interesantes. Jardín cuenta con una aplicación para observar aves, para registrar aves en un sendero, en una carretera de la vereda La Herrera. Esto es una iniciativa de observadores de aves jardineños, amigos, que con el apoyo y el acompañamiento del SENA desarrollaron esta aplicación. La aplicación está disponible para Android. La aplicación funciona, como les digo, está muy pulida, como con todas las especies registradas en ese sendero. Entonces, para los que quieran venir a observar aves por sí solos, la descargan y pueden encontrar un montón de sugerencias y de especies y descripción de las especies para este sendero, que es básicamente saliendo desde la plaza hacia la parte alta. Son cuatro cuadras y después a la derecha y se toma el sendero de La Herrera. Y aquí le doy la palabra a mi compañero Luis Felipe, que ya nos va a hablar más en detalle de las especies y los sitios en jardín. Bueno, entonces, básicamente hablarles como de los sitios más estratégicos de acá del municipio para el avistamiento de aves. En total son como ocho puntos que tenemos marcados, más frecuentados por los avistadores de aves. Y bueno, uno de ellos es la Reserva del Gallito de Roca. Esta Reserva está ubicada a 10 minutos del parque principal. Por eso es uno de los sitios que lo hace tan interesante, porque aquí en Colombia pueden haber muchos legs en otras partes, pero a dos, tres horas de camino. En cambio, este está, lo tenemos a 10 minutos. Es un leg de fácil acceso para cualquier tipo de público. Entonces, por eso lo hace tan llamativo. Bueno, allá en ese sitio también se pueden observar varias especies muy llamativas, como la Vida Cristata, una de las especies endémicas que tenemos acá en la región. El Hipopiros piropigaster, el Cacique Candela, esa Malacoptila mistacalis. Bueno, también llegan tangaritas allá, esas européndulas. Entonces, bueno, pues es un sitio muy llamativo para avistadores de aves y para turistas también, porque es bastante visitado este sitio allá. Entonces, bueno, ahí pasamos. Felipe, ¿cuál es la recomendación para la gente en términos de horario para este sitio? Porque, pues, no es lo mismo aparecer allá después de almuerzo. Sí, sí, claro, sí, sí. Muy buena pregunta. Para la hora buena, para avisar el gallito de roca, ya es de 6 a 8 de la mañana. Y en horas de la tarde también, de 3 a 6 de la tarde. Es la hora como más activa ya de los gallitos. Estos son como los dos horarios apropiados para estar allá visitando este lugar. Bueno, entonces, ahí paro. O sea, avanzamos. Perfecto. Ya son como fotografías de las... Eso, ahí está, pues, a la izquierda tenemos la vía Copeto. José, devuélvase la vía Copetona, que ahí las pasó. Bueno, el otro sitio es el sendero La Herrera. Ah, bueno. Ahí tenemos, pues, a la vía Copetona, la vía Cristata, pues. ¿Qué está pasando allá? Bueno, tranquilo, tranquilo. José ya va a parar con el dedo ahí. Sí, sí. Algo está pasando por allá. Entonces, bueno, esas son, pues, como las especies muy llamativas de ahí del leg del gallito de roca. También son muy, son muy taquilleritas, muy buscadas por los pajareros. Esta vía Cristata es un pajarito muy buscado y también se puede ver ahí en el leg. Y, bueno, ya a la derecha también tenemos la cotila, que también es un pajarito muy bonito. Me gusta mucho la gente. Y, bueno, ya de aquí nos vamos para el sendero La Herrera. El sendero La Herrera. Este sitio es, es muy recomendado como para las personas que apenas están iniciando como esta, esta, esta pasión de la observación de aves. Porque también es, 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 es muy fácil el acceso al sitio, es relativamente cerca al municipio. Entonces, como para las personas que quieran pajarear por ahí, no, no quieran subir todavía a la montaña. Ahí se pueden observar especies también muy, muy interesantes como esta, el Picomus ganaensis, una otra especie endémica que tenemos acá. Muchas tangaritas en esa zona, las, la tangarajeine, esta, esta garcita, pardilados, nícrigas, también se ve por ahí en esa zona. Aquí pueden ver, pues, algunas de las tangaritas que se ven ahí por el sendero. Entonces, sí, como se los dije, es un sitio muy, muy recomendado para personas que apenas están empezando a, a pajarear. Como para que empiecen con las especies comunas, comunes que pueden tener ahí en, en el patio de la casa y todo eso. Ya, ese es como el sitio apropiado para ese tipo de, bueno, y aquí ya nos pasamos a la finca Bambusa. De hecho, es la finca de José Castaño. Esa finca está a nueve kilómetros del casco urbano. También hay especies muy, muy llamativas allá, como estas dos que ven ahí a la izquierda, que es el cabecirro, el torito cabecirrojo y, y la tangarajirola. Son especies muy, muy apetecidas por observadores y fotógrafos de aves también. Las buscan muy, les gustan mucho esas dos especies por esos colores tan llamativos que tienen y lo lindas que son. También hay otra especie allá muy, muy interesante. Este es el grupo de los fornidades, creo, que es este lomiax nematura. Es un pájaro bastante raro. Le gusta mucho estar por ahí en bordes de cañadas. Y sí, es muy, es difícil de ver y allá donde José Castaño es muy posible verlo. Entonces, también es un pajarito muy, muy, muy taquillero aquí de la zona. Bueno, aquí, pues, seguimos en la finca Bambusa. Es un grupo de fotógrafos. Fotógrafos allá y con la estrella principal allá al frente, que es esta Hortalis colombiana. Es una estapa endémica. Entonces, sí, eso es otro sitio allá muy, muy recomendado para el avistamiento y fotografía de aves. Y, bueno, ya aquí, bueno, nos pasamos por la oficina mía, que es la Reserva Arquídeas. Bueno, aquí, como pueden ver, a la izquierda se encuentra la cabaña y una pequeña plataforma donde recibimos a los visitantes. Y, bueno, allá también hay especies ya muy diferentes a las que mencioné antes, porque ya el tipo de ecosistema cambia un poco. Ya a la altura, a más altura, las especies son como diferentes. Entonces, aquí una de las principales estrellas allá es el andígena, nigrirosis, el terlaki andino. También es uno de los tucanes más bonitos de acá del país. También tenemos icabalvitarse, el pozo helado, piranga roviceps, sericosifal, bovistata, el trogoncito. Aquí los pueden ver, que fueron fotografiados allá en la Reserva. Entonces, es una vez que hay altas probabilidades de observar estas aves allá en la Reserva Arquídeas. Y, bueno, y Felipe, vea, aquí antes de que pase a la otra, al otro destino, cuente pues usted con quién es que está tomando el café allá al tinto, hermano, por las tardes. Espérate ahí en un minuto. Bueno, no, pero aquí el compañero mío allá de sábado es 20-20, el oso anteojos. Es el que hace recientemente, pues, hace como 20 días, estuve muy cerca allá a la Reserva, a la cabaña, en un higuerón. Al parecer estuvo varios días ahí alimentándose del fruto de ese árbol. Entonces, nada, yo estaba trabajando ahí al lado, haciendo unos plateos y ese man allá en un árbol, comiendo higuerilla de lo lindo. Ahí sí vi que falló, yo pensé que iba a poner la foto aquí, hombre. Ay, hombre, me fallé ahí. En una próxima, le pongo, pero sí, ese es el jefe mío allá en la Reserva, 20-20. Si algún día estamos pajareando por ahí, estamos de buena, nos sale por allá en un árbol de esos, por allá mickeando. Muy bien, siga pues a ver entonces. Y bueno, entonces ya aquí, pues, ya nos vamos para la vía que conduce a Jardín con Río Sucio. Ese punto de las sin fuentes es muy bueno. Esta zona es bastante activa y hay especies bastante interesantes, como este Ampelion, Rufaxil, Azacotinga. Es un frutero que es también raro, también es catalogado, está altamente amenazado acá en el país. Y es bastante, bastante rarito. Le gusta mucho a los aficionados a las aves. Y bueno, también tenemos ahí al quetzal, el quetzal cabezidorado, paromacros auríceps. También está ahí en ese punto, es muy bueno porque ahí es muy común este musguerito, Lidiosornis. Ahí está, no pueden ver de nada. Le gusta también, es un pajarito muy bonito, que le llama mucho la atención a la gente. También está esta lorita, que es la alapión de los tumultosos. También muy, muy apetecida por los observadores de aves. Por eso ese punto de ahí, las sin fuentes, que están más o menos a 12 kilómetros del casco urbano. Ahí es una parada obligatoria para buscar estos bichos ahí, en ese punto. Y bueno, de aquí saltamos por la misma vía a Alto de Ventanas, Reserva de Probajes. Bueno, allá también, allá es como el, también otro sitio de parada obligatoria, por el mero hecho de que hayas, hay altas probabilidades de, de observar este loro. Otra de las aves emblemáticas del municipio, que es este loro de Giamarillo. Y bueno, allá en ese sitio es el, es el punto como más, más seguro de observarlo en horas de la mañana cuando ellos salen del dos midero. Ese es casi que un paso ligado para ellos, ese punto de ahí, de ahí, del Alto de Ventanas, que queda ubicado en la reserva. Entonces, ahí, ese punto es súper recomendado. Ahí también tenemos otras especies buenas, como este Tripadectes, Plamulatus, Tepatroncos, ya en los livaderos de ahí de la reserva, por temporadas llega el Seligina orina. O sea, las especies endémicas y altamente amenazadas que tenemos acá, llegan allá a los livaderos de Probajes. Entonces, es un sitio, pues, muy, muy recomendado ya para observar estas dos especies. Tereoteres, también llegan pipleolas a ese sitio, la Riefer y la Arcuata, que también son pajaritos que les gusta mucho a la gente. Bueno, entonces ya por aquí seguimos, José, porfa. Bueno, aquí sí allá nos tiramos hasta donde el Mirador del Roble, reserva del Roble, que es allá donde doña Lucía. Eso ya viene a ser, ya estamos en Río Sucio. Esta señora ya el trabajo que hace con estos animales es una cosa de locos. Es impresionante, pues, cómo logra cebar estos pajaritos allá tan fácil. Y, bueno, como ya todos saben, ese sitio es una locura. Aparte de la atención. Fácil dice usted, Luis Felipe, que se va más de un ratico ahí ensayando. Sí, 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 pues, y también es como de resaltar el trabajo tan grande que es esta señora allá con el tema de la conservación, allá con su pequeña reserva. Aparte de que tiene estas especies tan llamativas, la atención es súper buena, es un sitio súper recomendado. Los desayunos que hace doña Lucía son los mejores. Muy, muy, es una señora muy calidosa. Entonces, bueno, esas son como las, la belleza como le dice ella, esa glalaria nucalis, la belleza. Aquí tenemos, bueno, a la glalaria alvareci, la que fue recientemente descrita aquí en Colombia. Ella le dice la paticeca. Y, bueno, entonces, sí, esas son como las consentidas de allá del mirador de roble. Aunque también hay muchas especies allá muy, muy buenas. Allá sí estamos, si uno está de buena leza, le tina a mudo, en toforo. Bueno, aquí, aquí está, bueno, también otra de las, de las, de las, de las lararículas que tiene allá cebada. Es esta lararícula nana. Ahí tenemos a uno de los visitantes dándole los visitas allá a la belleza. Y, bueno, pues, como se los dije, esa, esa, esa zona también allá es muy buena para, para pajarían. Y, y fotografía de aves. Ahí se puede, pues, que ahí, estuve con un grupo de fotógrafos allá, tomándole los colibríes. Y es muy, muy, muy agradable el sitio allá. La atención de doña Lucía es la mejor. Es un sitio súper recomendado. Y, bueno, entonces. Felipe, yo quiero meter la cucharada, que no se nos olvide. Que es uno, uno de los pocos lugares en Colombia donde también se puede ver el tapáculo ocelado. Ocelado, claro, sí. Por eso le, ese sitio allá es súper bueno. Aparte de los tapáculos ocelado, también te pueden salir la ontoforos y peritos, que es otra de las especies endémicas que tenemos. También muy taquillera, muy, que son muy, especies, pues, ya muy difíciles, porque ya les, son más, es poco esquivas, digamoslo así. Y, bueno, entonces. Bueno, ya aquí nos pasamos para, finalizando, pues, aquí como de los sitios. Ese sitio es la vereda La Salada, es por donde yo vivo. Es allá donde tengo ubicado el nido de las pisadetas. Esta pajarilla allá es como, ya es como de otro nivel. Que el acceso allá al sitio es bastante exigente. Para allá, para subir ahí hay que estar en un buen estado físico, porque, diga, es decir, está ubicado a cinco kilómetros del casco, del casco urbano. El carro nos lleva hasta cierto punto, pero ya de ahí en adelante la caminada se torna muy, muy tenaz. Todo de subida por caminos bastante complicados. Pero vale la pena subir allá porque hay especies bastante llamativas allá, como esta clorofonia, pirofris, esta defonia, si a no sé, para la que por allá son como pinches. Son bastante comunes en ese sitio. Entonces, si a eso sí vale. Bueno, este ya seguimos ahí en la misma glorieta, que es con un grupo de amigos que estoy allá fotografiando. Ahí está esa belleza, las pisadetas. A la negra le llamo yo. Ahí está, pues, ahí había acabado de llegar con una presa al nido. Entonces, la gente se queda loca allá con esas escenas que nos dan estas águilas allá en el sitio. También hay una especie muy interesante allá en esta zona, que es este amperioden chus, del frutero escamado. Ahí lo pueden ver a la izquierda. Es un pajarito bastante, bastante bonito y también muy, muy buscado por los observadores de aves. Y lo tenemos ahí en esa zona. Y bueno, la estrella principal de allá son esas águilas, las espisadetus y sidori. Y a ver, a veces ya, yo creo que ya terminé yo acá. Sí, como se los di ese día, para subir allá a este sitio, es una caminada bastante, de aproximadamente tres horas. Pero a veces las personas con las que he subido allá llegan al sitio y ven ese águila y se les olvidó que caminaron tres horas para llegar allá. Porque no se las creen estar al frente de este animal tan imponente. Entonces, sí, es como uno de los, ya el último de los sitios que tenemos aquí en Jardín para el pajareo. Yo quiero resaltar un poquito como el papel que ha jugado Luis Felipe en los últimos años aquí en Jardín, pues como observador de aves, como guía, como guardabostes. Porque básicamente Luis Felipe está trabajando unas veces con las uñas y otras veces con equipos y con asesorías. Y básicamente Luis Felipe ha sido la persona que ha encontrado, por ejemplo, especies como este ampelioides, que habíamos tenido solamente un registro hace 20 años de un individuo que se chocó contra las ventanas de un colegio. Y nos llamaron a, pues ya estaba muerto el pajarito y no teníamos la menor idea que estaba en este lado de la cordillera. Luis Felipe encontró aquí, pues como un sector donde, como un sitio donde se puede ver frecuentemente. Además de 2020, pues el oso andino, que básicamente es la persona que más cerca lo ha tenido aquí, con más frecuencia. Capturas en cámaras trampa, el nido, los nidos de espisadetos, porque Luis Felipe también hizo parte de una investigación para una maestría. Entonces Luis Felipe básicamente es la persona que más sabe aquí en Jardín de Espisadetos, el experto local. Y registros de puma, de tigrillos, de cusumbos. Entonces Felipe, al igual que Doña Lucía, tienen como esa sensibilidad y como ese tacto para ubicar sitios, la constancia, el amor, la dedicación, pues para mostrar todas estas especies que son bien raras. Y José, a mí me gustaría, en nombre del asado, felicitar a Luis Felipe Quintero, porque es que necesitamos muchos Luis Felipes en el país, porque este caballero nos tiene chorreando babas. Hombre, por Dios, Luis Felipe, si vieran las babas que yo he botado viendo esas fotos del oso andino comiendo de esa fruta del higuerón. Eso pues es una locura, lo mismo que esas fotos de Luis Pizadetos con su pichón. Así que yo quiero felicitarle, en nombre del asado, hermano, por el trabajo que está haciendo, por el ejemplo que le está dando a la gente del campo. Y por eso digo, necesitamos muchos Luis Felipes. Y hombre, y verdad que ya tenemos algunos, tenemos Arnulfo, por ejemplo, en Mistrató, y así poco a poco esto va creciendo. Entonces ánimo, ánimo Luis, y verdad, mis felicitaciones y espero muy pronto poderte ir a hacer la visita. Mil gracias, Rodrigo. Claro, por aquí, bienvenido, hermano. Y si no, es como decir, esa es la idea de nosotros. Incentivar a la gente que se unan a esas iniciativas de conservación, de que vean pues que esto es como una necesidad que tenemos ya hoy en día, porque es que si no le ponemos la ficha a todos estos temas, dentro de un futuro, las futuras generaciones que vienen no van a poder disfrutar de todo esto tan lindo que tenemos hoy en día. Entonces es algo muy importante que debemos hacer, es un deber. Todo esto. Muy bien, Vero, no sé si hacemos una pequeña pausa, José, para algunas preguntas que haya en el Facebook. A ver qué tenemos por ahí. Y para poder seguirle dando la palabra a José y que nos sigan contando estas experiencias maravillosas. Bueno, no, hay muchos saludos. Ah, bueno, no, Rodrigo va a hablar, dale. Sí. No, Luis Felipe, te quedó faltando que dices que en la reserva donde está el gallito de roca está a 10 minutos de la plaza caminando. Pero pues hace unos años cuando nosotros íbamos, nosotros entrábamos allá libremente, eso no lo cuidaba nadie. Ya veo que pusieron una portería y yo entiendo que eso es de un biólogo o de un ecologista o alguien relacionado con el campo de la biología o de la naturaleza. Cuéntanos, cuéntanos a todos los que estamos aquí presentes, cómo hace uno para entrar, cuánto hay que pagar o dónde se puede contactar uno. Bueno, esta reserva es de Orlando Marulanda, del señor que descubrió la Pasiflora Jardinensis. Ese predio es de él, ha sido toda la vida de él. Entonces, bueno, como ya con el tiempo esto, el apogeo de las aves fue tomando fuerza. Él, pues, vio que pudo hacer algo ahí con ese sitio y ya, bueno, lo declaró como reserva. Ahí habían unos parches de potrero, lo que hizo él fue reforestar. Y bueno, hacer como una cabana en su vivienda ahí en el mismo sitio. Ya lo declaró como reserva y, bueno, ya él tiene eso allá muy controlado. Es como a 10 mil pesos la entrada por persona al sitio. Y es eso, básicamente eso, lo que él hace allá con ese sitio. Está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 5, 5 y media de la tarde, básicamente. Bueno, tiene básicamente dos horarios. Dos horarios, en la mañana y por la tarde. Uy, perdón. Pero entonces la gente toca la puerta ahí y le abre, ¿no? ¿Cómo funciona? Sí, ahí en la puerta está como un timbre. Igual también está ahí el número del celular de la señora y ellos siempre están muy pendientes porque, como les cuento, es un sitio bastante frecuentado tanto por avistadores de aves como turistas. Entonces, todo el tiempo están ahí pendientes. Básicamente, en casi todos los, bueno, en la mayoría de los hoteles, restaurantes, hostales, hay un cartelito con información turística y yo creo que en casi todos está el contacto de ellos. A mí me faltó ponerlo acá en los datos que voy a poner ahorita, pero si quieren lo ponemos en el comentario de Facebook de este live. Listo, adelante José, muéstranos entonces, pues, ¿quiénes son las personas a quienes hay que contactar para ir a Pajarera Jardín? Bueno, perfecto. Básicamente, los gomosos, pues, o los guías. Aquí en Jardín somos cinco, básicamente. Paula Rendón, Paula es diseñadora gráfica, es pajarera, tiene una empresa de turismo también, junto con Diego Guerrero. Aquí está, pues, el perfil de ella en Instagram y el número del celular. Igual, en mi caso, Guillermo Nagui, que es un amigo venezolano y es el dueño de Aramacao Tours. También hace guianzas, pues, y tiene su agencia operadora. Felipe Quintero, quien les habla, quien les está hablando. Y Diego Guerrero. Diego empezó desde muy temprano también a observar aves. Diego es paramédico, es atleta, es pajarero. Mejor dicho, es guía de alta montaña, guía de pajareros. Entonces, básicamente. Bueno, y hay otros que se están formando, pues, también, digámoslo así, porque somos un grupito de guías que hemos ingresado al SENA a hacer la tecnología en guianza turística. Unos porque llevábamos una trayectoria en esto, otros por la goma, otros por el trabajo. Hay otros que ya no están en jardín, que se han ido a ir a otra parte. Otros que son pajareros, pero no son guías. Pero, básicamente, estos son como los contactos de quienes estamos, básicamente, disponibles todo el tiempo, ¿cierto? Bien, quiero hacer como un breve recuento de las, digamos, como de la bifauna más representativa de acá de jardín, que son las especies endémicas, ¿cierto? Porque tenemos como una alta concentración. Y eso es debido como a esa ubicación geográfica, a ese pedacito de chocó que tenemos. Para unos, esta cuchilla de jardín Támesis es una entrada del chocó que ocurrió hace millones de años, pero también estamos muy cerca de la cordillera central, allá en el valle del río Cauca. Entonces, hay un flujo de aves, de flora, de mamíferos, que nos dan pues como esta gran diversidad. Entonces, tenemos la huacharaca colombiana, la perdiz colorada que la mencionaba ahorita Luis Felipe, que no es tan fácil de ver, el colibrí del sol o el inca del sol, que es un colibrí endémico de la cordillera occidental. La mayor parte de su población está en el departamento de Antioquia, entre el páramo del sol y el parque Tatamá. Entonces, toda esta parte de los farallones del Citará, ahí lo tenemos. El carpinterito punteado, que es el endémico del valle del Cauca, y con unos granadensis. Y también sube, eventualmente, por ahí hasta 2.000 metros, 2.000, 2.100 metros sube. Bueno, básicamente, el ave que ha sido la más emblemática del municipio, el oro orejo amarillo, que es una de las pocas poblaciones que tenemos en el país. Es la única población acá en la cordillera occidental, pues que no es exclusiva de Jardín, pero sí de Antioquia, Calda, Rizaral de Chocó. Se mueve pues como en este radio de los farallones del Citará, Parque Tatamá, Cuchilla Jardín Támesis. El Tapaculo o el Chirrín de Paramillo, que es este Citalopus canus que está en la cordillera occidental, y lo tenemos ahí como entre esa transición de su páramo y páramo. El hormiguero de Parker, Cercomacroides parkeri, este es el macho, la hembra es un poco café. Está más ampliamente distribuido porque también está pues en la cordillera oriental, en la central, acá en la occidental. Es muy común acá en la zona cafetera, es muy común auditivamente, igual que el Chirrín o el Tapaculo de Paramillo, pero son muy difíciles de ver. El Tororoide Urrao, que es esta gralaria que fue descubierta ya en la Reserva de Proaves. También ya se comprobó la presencia acá en esta zona de jardín, entre jardín y Andes. Y la gralaria albaresi, el Tororoide Chamí, que sabíamos que existía acá. Pero básicamente el Mirador del Roble es el único lugar en este momento en Colombia donde se puede ver fácilmente y fotografiar, porque gracias al esfuerzo de Doña Lucía y sus hijos, que diariamente a una hora específica la alimentan con lombrices y así, se puede ver pues como esta especie. Bueno, tenemos también el Cucarachero de Munchique, que también es una de esas especies endémicas de la cordillera occidental, Nicorina Negretti, y básicamente está más arriba que la Nicorina Leucoflis, ¿cierto? Entonces está como en esa parte alta del bosque andino. Igualmente que la Diglosia Gloriosísima o el Picaflor Pechirrufo, que está en el bosque alto andino y también en el subpáramo y el páramo, ¿cierto? No es tan fácil observar acá, pero es posible en la Reserva de la Meseña Paramillo. Eventualmente ha llegado la Reserva de Proaves acá arriba en el alto de Ventanas y está distribuida pues también en toda la cordillera occidental. El Avia Copetona, que mencionaba Felipe, pues es endémica de Colombia y está principalmente distribuida en la cordillera occidental, pero también tiene unas poblacioncitas en la cordillera central, en ambos flancos, ¿cierto? Y el cacique candela, pues que sabemos que es un símbolo para los paisas, está en el Valle de Aburrá, está acá en el suroeste, está en el sur del país, andes occidentales, andes centrales y en la parte sur de la cordillera occidental también y probablemente esto es como el cacique más bonito que existe y que tenemos acá en Colombia. Entonces son 13 especies endémicas que han dado, es decir, estas especies no las conocíamos cuando empezamos a observar aves acá, ni la SAO ni en el proyecto del oro origen amarillo porque fueron siendo reportadas, descubiertas o descritas a lo largo de estos 20 años. Entonces básicamente ahorita podemos decir que tenemos como una alta diversidad, unas 440 especies más o menos, estamos en proceso de actualizar el listado, ¿cierto? Tenemos más o menos unas 8 o 10 personas aportando ese listado. Bien. Y Jardín, desde hace unos 10, 11 años, empezó a aparecer en las guías especializadas para observar aves, como esta del 2010, que básicamente la publicó Proexport. No tuvo una amplia distribución aquí en Colombia, pero básicamente fue distribuida en las ferias de observación de aves a nivel internacional y en eventos de ese tipo. Entonces de los 100 lugares que aparecen, los bosques de Jardín, pues, y la cuchilla Jardín también está ahí, ¿cierto? Hay una breve descripción de las especies, cómo llegar, hospedarse, en fin. Sorpresivamente Jardín está en la guía de viaje más vendida del mundo, que es Lonely Planet, y en la primera página donde describen el municipio está la Reserva Natural Gallito de Roca. Entonces es por eso que vemos también que, aparte de los observadores y fotógrafos de aves, al sitio llegan muchos extranjeros desprevenidos, pues, digámoslo así, porque llegan a Jardín, buscando obviamente la naturaleza, la arquitectura y todo, pero es como una visita obligada. Se ha convertido el visitar este espectáculo, pues, que es el display que hacen los gallitos acá. Entonces, así no vengan a buscar los turistas, pues, digámoslo así, los mochileros, las familias extranjeras, se ven, pues, también influenciados por este movimiento de observación de aves que hay en el municipio. Y hay una guía, digamos que es la referente para los pajareros independientes, es decir, para los pajareros que vienen sin un turoperador internacional o sin un turoperador colombiano, que es la guía de Jürgen Beckers y Pablo Flores, que es la guía más detallada, más precisa que hay de los lugares para observar aves en Colombia y Jardín, pues, también está ahí. Entonces, así también ocurre que llegan muchos pajareros sin una, digamos, sin una reserva previa, vienen ya con las indicaciones que están ahí y le dice a uno, básicamente, los sitios que mencionó Felipe. Obviamente, no está el sitio de las Pisaetus, no existía el de Gallito de Roca, no existía Doña Lucía, pero básicamente están las especies más importantes en esta guía, en esta descripción. Y también vienen, pues, acompañado de un mapa que le lleva a la gente, pues, hasta cada sitio. Algo muy relevante también es que en esta zona del suroeste, no solamente Jardín, sino lo que hoy tenemos como Cuchilla, Jardín, Támesis y Parayonele Citará, hace como entre 15 a 20 años se designó como una ICA, como un área de importancia para la conservación de las aves de los bosques montanos del sur de Antioquia. Entonces, básicamente, fue gracias a la aparición del oro orijamarillo en el escenario de la observación y la conservación de las aves en Colombia, que se le prestó como una atención especial y se quiso como posicionar ahí esta zona para la conservación. Entonces, básicamente, lo que tenemos es un escenario de conservación muy favorable, que se inició por una especie, estuvieron apareciendo otras y así sucesivamente. Hago aquí un pequeño paréntesis y es que Jardín, además, está en la red de pueblos patrimoniales, que son 17 municipios en Colombia, que conservan esos elementos de la colonia y del periodo republicano. Entonces, eso también es un incentivo, principalmente para el turista nacional y algunas agencias internacionales, de visitar a Jardín, ¿cierto? Entonces, hay una influencia también grande del turismo cultural que viene acá, por ser pueblo patrimonial, pero al llegar, pues acá obviamente se encuentran con una gran oferta de destinos para observar aves. Y lo que les venía comentando es como este escenario de conservación tan fortalecido que tenemos ahora, que no es de mucha trayectoria, básicamente son dos décadas de conservación en la que han llegado actores muy importantes como el Jardín Botánico de Medellín, la Fundación Colibrí, la Sociedad Economiana de Orqueología, la Fundación Proaves y la Reserva La Esperanza, que juntas, pues en conjunto suman cerca de 5.000 hectáreas en este momento en conservación y con tendencia pues a ampliarse, porque algunas de ellas están también como haciendo alianzas y ampliando un poco sus áreas de conservación. Entonces, todas estas reservas están dentro del Distrito de Manejo Integrado Cuchilla Jardín Támesis, que comprende cinco municipios, Támesis, Jericó, Andes, Jardín y Caramanta, donde el jardín tiene creo que el 40 o el 45% del área. Entonces, es básicamente por este escenario tan bonito que tenemos de proteger, al menos las partes altas, toda esta cuchilla que tenemos toda esta concentración de toda esta diversidad, ¿cierto?, de flora y fauna acá en el municipio. Muy bien, José. Excelente, hombre. Muchas gracias también a Luis Felipe. Ahora no le dimos mucho chance, pero a las preguntas, pasamos como volando. Entonces, a ver cómo nos ayudas a ver qué hay por allí. Sé que había muchos saludos y demás, pero a ver qué ves que haya por allí de preguntas. Listo, bueno, entonces ya les voy a leer unas preguntitas. La primera es si hay alguna cartilla, un mapa o guía donde se puedan ver como las diferentes reservas en esos lugares de avistamiento. No, todavía no existe algo así. Honestamente hace falta, y no solamente para Jardín, sino para muchos lugares de Colombia, pero digamos que acá en el suroeste, pues Jardín no es el único destino. Básicamente un observador de aves de Medellín o de cualquier lugar de Colombia o del mundo tendría más fácil su recorrido con algo así. Es una pregunta muy importante, pero digamos que todavía no ha habido un doliente, llámese gobierno o población civil que se le mida a esto, pero no existe. Ok, en la misma línea, quisieran saber si se ha hecho algún trabajo, como decir, para referenciar en dónde se involucre la educación ambiental, pero desde la identificación de aves o el avistamiento. Bueno, han habido varios procesos, diría yo. Bueno, el que conozco más antiguo fue el de Pro Aves, con el Proyecto Loro Regis Amarillo, que tenía un grupo ecológico y tenía una educadora ambiental y tenía como talleres con contenido para profesores. Entonces, y se hacían esas jornadas de avistamiento de aves con niños, tanto en el casco urbano como en la zona rural. Se ve que en la Reserva Lamecenia se han hecho algunas actividades con los niños de la comunidad. Ah, bueno, y también fuimos en el Proyecto Loro Regis Amarillo hacia Riosucio. Entonces, teníamos básicamente cobertura en dos municipios, en las escuelas de primaria. En este momento hay un proyecto en marcha con la Universidad de Cornell, que son los mismos de Ibert y Nespresso, para trabajar en ocho veredas cafeteras de acá del municipio y se está desarrollando unos módulos con la Fundación Selva, con la ONG Selva, para aves en zona cafetera. La Federación de Cafeteros ha hecho actividades, creo que más con adultos, pero sí ha hecho publicaciones, como pósters, pues como afiches y cartillas. Y se han hecho algunas, digamos, como campañas, como no procesos continuos en el largo plazo, pero campañas. Campañas como Reconcilete con la Naturaleza, que es la campaña para proteger la palma de cera y el oro de amarillo. Y esto fue reiterativo por muchos años con el apoyo de Cuarantioquia, Conservación Internacional, la Red de Reservas de la Sociedad Civil y Pro Aves, el Festival de las Aves Migratorias. Pero básicamente todo esto ha sido muy enfocado acá en el municipio. Yo diría que hace mucha falta, pero mucha falta más de educación a nivel regional. Es decir, aquí tenemos un escenario de conservación muy favorable, que es la zona alta, pero en la zona productiva, cafetera, ganadera, pues no hay nada, o casi nada, que es donde más se necesita. En esa misma línea que estás hablando de lo de los cafetales, están preguntando por aquí que si puedes contar un poquito del proyecto de grabación de audio de los cafetales de jardín. Ah, bueno, muy bien. Estamos haciendo un trabajo simultáneo por dos años y medio y terminamos ahorita en septiembre. Son 40 grabadoras Swift, que es una referencia de grabadora que desarrollaron en Cornell, y son unas grabadoras automatizadas, como una cámara trampa, pero esto es para grabar sonido solamente. Entonces, hizo una prueba de lluvia y de sol. Entonces, se instalan durante dos meses. La autonomía de las baterías son dos, tres meses. Hemos observado que con las baterías que podemos conseguir en Colombia son dos meses. Y las programamos para que graben tres horas en la mañana, en la madrugada, en la mañana y en la tarde, ¿cierto? Y simultáneamente, somos dos, tres personas en campo haciendo observaciones, siguiendo una metodología nueva que se llama Proalas, que está disponible en Internet. Básicamente una metodología para el trópico, diseñada para el trópico, observando aves entre 10 y 15 minutos, en unos puntos específicos que muchas veces coinciden al lado de una grabadora. Básicamente estamos alimentando una base de datos con las especies que tenemos registradas y estamos seleccionando en las grabaciones, estamos alimentando una base de datos con los sonogramas. Entonces, identificamos la especie de cada sonograma hasta que completemos como todo el listado de especies con su respectivo sonograma para que después un algoritmo identifique automáticamente solamente los sonidos que le indicamos que reconociera, que son los cantos y llamados de las aves. Digamos que es algo como novedoso aquí en el trópico. Es un proyecto piloto en Colombia solamente en Jardín, en Costa Rica, en San Ramón y en Nicaragua y se está haciendo en fincas cafeteras. Básicamente como para evaluar el estado de esas zonas y qué se necesita para conservar esas especies, tanto residentes como migratorias. Listo, es cierto que habías hablado ahorita de la aplicación Cotinga. Esa está desactualizada, ¿cierto? Que no le han dado continuidad. Bueno, lo que pasa es que la aplicación creo que todavía está bien, es decir, está como actualizada con la información. Lo que pasa es que fueron unos amigos los que la propusieron, la desarrollaron, pero digamos que el objetivo final era entregarla a una comunidad y la comunidad es la comunidad de la vereda La Herrera, del sendero La Herrera. Pero entonces básicamente la comunidad no le dio en su momento el dinamismo para que fuera, valga la redundancia dinámica dentro de la comunidad y con los visitantes, porque básicamente el objetivo era que, o es, que los visitantes puedan hacer ese sendero observando aves y que la comunidad ofrezca servicios adicionales como refrigerios, entrada a las fincas, guianzas. Entonces básicamente que la propuesta está, pero digamos que no la han puesto en marcha como fue pensada, pues. Listo, perfecto. Esas eran todas las preguntitas por ahora. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, nuevamente agradecerle a Luis Felipe, a José Fernando. Yo puedo dar fe, y como lo hemos hecho con otras presentaciones también con otros municipios, de que Jardín tiene no solo unas joyas a nivel de aves, sino una gente hermosa, una calidez, y uno va allá y eso definitivamente, uno siente ese abrazo de toda la comunidad. Y es un placer estar allá. Así ni siquiera ve a uno las aves. Yo quiero agregar algo, y es para las personas que de pronto están en este momento conectadas o que van a ver posteriormente el live en Facebook, las personas que no tienen experiencia observando aves en esta zona del país, ¿cierto? Como, bueno, cuánto tiempo es necesario para venir a observar aves acá, ¿cierto? Entonces digamos que para todas estas especies endémicas, las fotografías, ir con Felipe a ver a 2020, a ver a la negra, ir donde lucía a ver a belleza, un día no es suficiente, ¿cierto? No es porque les quiera vender un tour, sino porque uno como observador de aves, uno finalmente termina entendiendo que uno necesita paciencia con las aves y más con un ecosistema un poco diverso, donde hay zonas de cultivo, donde hay zonas urbanas y periurbanas, y donde hay tantas especies allá escondidas en el bosque montano o en el bosque de niebla. Entonces es una recomendación pues como para alguien que por primera vez quiera venir a esta zona del país, es, no sé, tres días, dos, tres días como mínimo pues para que aquí en campo, para que tengan como la posibilidad de disfrutar, de entender, de aprender, de compartir sus experiencias tanto de observación como de fotografía, ¿cierto? Y otra cosa importante, José, y gracias a que dijiste eso es, me imagino que habrá muchos preocupados por decir, bueno, nos íbamos a ir varios días, entonces es donde me quedo, pero José, Felipe y todo el grupo que ya mencionamos aquí en la lista, ellos los pueden asesorar, hay de todos los niveles, y básicamente pues es costo-beneficio algo maravilloso. Ya en el jardín, como les digo, la sola presencia de su gente ya es revitalizador. Entonces, no, nuevamente muchachos, felicitarlos, agradecerles por el tiempo, y bueno, ya sabe todo el mundo que está acá conectado, que los puede contactar a ellos y que van a tener muy buen servicio e información. No sé, Rodrigo, si quieres rematar y darnos algún comentario final para cerrar la charla. Sí, Carlos, no, a comentarles a todos que mañana lanzamos al aire el nuevo cucarachero. Está muy completo, nos quedó precioso, y espero que lo disfruten. Y para el próximo, más adelante, José, que está ahí, está comprometido a que nos va a hacer un artículo sobre la mecenia. Aunque se ría, pero si no... Ya si no se salva, hermano, porque ya quedó aquí grabadito. No, es que me viene mamando gallo. Entonces, si no me lo manda, usted sabe de dónde lo agarro. Sí, estoy listo, Rodrigo. Entendió el mensaje. Pero sí, para que estén pendientes mañana, lo del cucarachero. Hay mucha gente que ha estado preguntando que cuándo empezamos en la SAO a hacer la salida de campo nuevamente. Pero en estos días que estuvimos como en la Junta, reunidos, tomamos como la decisión que no es prudente. Tengamos un poquito de paciencia porque la situación, aunque desde el punto de vista de bares y discotecas, y muchas cosas están abriendo, o restaurantes, nosotros como sociedad no podemos tomar esa decisión de hacer salidas colectivas bajo la responsabilidad de nosotros como SAO. Entonces, vamos a esperar todavía unos días, pues porque no es prudente, ni tampoco para las charlas presenciales, porque desde el punto de vista hospitalario la situación está muy, muy crítica. Tenemos que seguirnos cuidando, aunque estemos vacunados. Recuerden que la vacuna no nos garantiza que no nos infectemos, incluso que podamos caer en una unidad de cuidados intensivos, incluso en casos de gente vacunada que ha muerto. Entonces, sigámonos cuidándonos, muchachos. Tengamos más paciencia. Y bueno, a comentarles que, de todas maneras, la junta con Carlos Iván, que es nuestro director ejecutivo, estamos trabajando para sacar el Festival de Medellín adelante. Les tenemos grandes sorpresas para ese festival. Confiemos en que vamos a poder tener las puertas abiertas del Jardín Botánico para hacer ese festival como lo queremos hacer. Quiera Dios que se pueda lograr. Y vamos a hacer una cosa muy, muy bonita. Entonces, no, muchas gracias a todos por seguirnos acompañando en la sociedad. A José, a Luis Felipe, hermano. Verdad que lo felicito, hermano, de todo corazón por el trabajo que está haciendo. Y reitero que me muero de la envidia por lo que están viendo sus ojos. Muchas gracias, Rodrigo. Pues ahí tenés la invitación, por acá siempre bienvenido. Igualmente a todos los que están, escucharon acá la conversación, la charla. Ahí tienen pues la invitación al jardín. Cuando quieran se programan y nos pegamos la pajarera por acá en Buena. Muy bien. Vale, vale. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Sigue antojando a tus compañeros del campo para que mucha gente aprenda lo que estás haciendo y que podamos replicar esa labor en todo Colombia. No sé, Carlos, ¿qué más quieres decir? No, yo creo que ya está todo dicho, Rodrigo. Nuevamente agradecerles a todos los que nos han acompañado esta noche. Y bueno, seguiremos, seguiremos cada último jueves de cada mes en estas charlas pajareras con la SAO, presentando otros lugares. Ya la anterior había sido en San Rafael. Para quien no lo vio también lo puede ver en vivo. Y esperemos poder mostrar otras zonas y otros temas de interés que ustedes mismos nos han impidido. Nuevamente, muchas, muchas gracias a todos por acompañarnos. A José Fernando, a Luis Felipe y a Verónica por su colaboración también. Y hasta la próxima. Feliz noche, que estén bien.